Vamos a dar hoy unos tips, cuatro tips fundamentales para que los estudiantes se empiecen a preparar para rendir las materias y por supuesto sea fructífero. Es muy importante que como estudiante tenga una mentalidad positiva. Esta mentalidad positiva abarca la interpretación positiva de mi actual situación. Yo muchas veces le digo a los de la universidad, el tema del deporte y el estudio tienen que ir de la mano, no es que voy a ir a hacer deporte aparte. Los dos tienen que estar juntos, eso forma parte del primer tips. Hacer deporte y estudiar te va a dar la complementaridad necesaria para tener la endorfina y las ganas de estudiar. En segundo lugar es muy importante la administración del tiempo, saber qué cosas son urgentes, qué cosas son importantes. Las cosas urgentes habrá que resolverlas ya esta semana y con lo importante aprender a planificar y a organizar en el tiempo. Todos los días recomiendo cómprate un cuadernito, hace un listado de 10 actividades que tenés que hacer y selecciona de esas 10 las más productivas. Hay veces que no alcanza para hacer todo, pero sí alcanza para hacer las dos actividades más productivas que nos acerquen al objetivo. Es muy importante aprender a decir no. Todo el mundo te pide que hacemos esto, que vamos para tal lugar, que vamos a reunirnos con tal cosa, que las llamadas, etc. Entonces aprender a decir no también es importante. Esa declaración te va a dar independencia para que puedas administrar tu tiempo y no termines cansado. Y ya en relación a técnicas de estudio va a ser muy importante aplicar un método de estudio. Yo siempre le digo a mi estudiante, estudiar es muy simple si se sabe cómo. Lo que pasa es que muchas veces subrayamos unas cuantas veces, hacemos varias lecturas y nos vamos a rendir. Entonces es muy importante ahí aplicar un método de estudio sencillo que puede ser, a ver, agarro un capítulo de un libro o una unidad, hago lectura de toda la unidad y luego de leer toda, recién empiezo a hacer los subrayados, los análisis para avanzar después con una etapa de memorización. Comprensión, memorización y repaso son tres etapas distintas. Eso es muy importante que lo tenga en claro el estudiante. Y para finalizar, por supuesto, un cuarto tip muy importante, organizar las sesiones de estudio. No es necesario que estés ocho horas sentado estudiando, simplemente 45 minutos de estudio, 15 minutos de recreo, 45 minutos de estudio, 15 minutos de recreo y una serie más. Eso es muy importante para garantizar una atención voluntaria, una atención que pueda recuperarse, porque la verdad que si estamos toda la hora estudiando es improductivo.